Novena versión, semana de la cultura berberiana y fiesta patronal, Nuestra Señora de la Paz, 1 al 4 de noviembre de 2018. Jueves primero, día de la niñez, 8 de la mañana, 12 del día, cabalgata infantil, muestras culturales, 2 de la tarde, cabalgata femenina regional y actividades, población diversamente hábil. Viernes 2, día de la juventud, 8 de la mañana, 6 de la tarde, feria empresarial, rally con parsas, desfile de faroles y noche de la juventud. Sábado 3, ovenaje al adulto mayor, 8 de la mañana, 12 del día, reinado regional de la tercera edad y artistas culturales, 2 de la tarde, cabalgata, desfile artístico regional, show norteño, grupo oscuro pura raza. 5 de la tarde, palé folclórico, 6 de la tarde, parrando llanero, grupo puro joropo, presenta Cristian Niño, Yuritza Montañés, Reinaldo Parra, Antonio Aguirre, Luis Moreno y la gran presentación de Lúmar Alcure, el trochador de la canta. 11 de la noche, perra pena popular con batalla orquesta. Domingo 4 de noviembre, homenaje al campesino, 8 y 30 de la mañana, concurso municipal de arriaría y grupos culturales, 11 de la mañana, solemne misa campal en honor a la patrona, Nuestra Señora de la Paz. 1 de la tarde a 4 de la tarde, poeta Mario Hurtado, danzas Casa de la Cultura y grupos culturales, grupo Son Rumbero. 5 de la tarde, gran mano a mano norteño y popular, grupo norteño Nuevo Texas y Albeiro Rincón. 8 de la noche, juegos pirotécnicos y verbena popular con Banda Fiesta Internacional y el Rey Vallenato Aficionados 2018. La Administración Municipal, Consejo, Personería, Parroquia, Institución Educativa, Campo Elías Cortés y Centro de Salud invitan. Berbeo, cuna de la cultura lengupense, los espera.